¡Hola! ¡Que ven en la ilusión! Pues en este vídeo os enseñaré posibles localizaciones del trailer que está en el mapa. Y bueno, pues comencemos. Pues la primera imagen es el tren que está al lado de la ciudad, que deducí que es de New Bordeaux por su construcción. Además, como ya dije en un vídeo anterior, creo que estará habitada por franceses. Y el señor al que está agarrando a Arthur, pues tiene pinta de ser de Francia, y además de que en el mapa cuadra. La segunda imagen es sobre la mujer llorando por la muerte de su marido. Y que no sabemos por qué está llorando. Pues como veis, parece un lugar un poco alejado de la ciudad, de Valentines. Y creo yo que no viven exactamente en la ciudad, sino en Lucky Cabins, y además cuadraría, ya que detrás se ven unas montañas, al igual que en el mapa. En esta imagen no sé deciros exactamente dónde está situado, ya que está en el campo. Pero se puede saber un poco dónde está, ya que se ve que está en un lugar con vegetación. Y deducimos de que es Big Valley, y también se ven unas montañas, con lo cual estará entre Big Valley y The Grisels. Antes de hablar sobre esta imagen, os tengo que decir de que antes aparece Arthur yendo a la cima de la montaña. Con lo cual deducimos de que estará en alguna zona muy alta, y exactamente también no sé deciros dónde está. Pero creo que está en la parte más alta de Grisels, y no sé exactamente de si estará en Chesporte, o en alguna zona cercana. Pues como ya dije en el vídeo del análisis, pues se ve a una mujer rubia y valiente. Y en la saga realidad, pues siempre aparece alguna. Como por ejemplo Annie o Bonnie. Y como sabéis, pues cada una tiene un rancho. Así que estuve en el mapa buscando algún apellido parecido a McFarlane. Y me encontré con uno que se llama McLean's House. Y creo yo que está ahí donde vive la mujer. Además de que es su apellido. Y también se dice de que podría estar en Emerald Ranch. Pero no hay nada confirmado. Con lo cual tendremos que quedarnos con esto. En esta imagen se ve un lugar con mucha agua, y pantanoso. Con lo cual creemos que está en Bayonua. Ya que no parece un lugar muy profundo. Además de que cuadraría. Y cada vez pues se ve de que el mapa es real. Aquí se puede ver una de las primeras partes del trailer. Donde en GetaForums se comparó con muchos lugares. Pero el que más me cuadró fue este. El que voy a mostrar ahora. Pues esas montañas son idénticas. Pues esas montañas, pues son idénticas a las de una imagen de Mayo. Y también algunos se las compararán con otra escena. Del primer trailer. Y creo que todos son del mismo sitio. Solo que con el cambio, pues no se ve claramente. Pues en esta imagen se ve a nuestro protagonista en un tren. Donde si os fijáis, pues pone Cornwall. Aunque no se verá bien, ya que la imagen no tiene una calidad buena. Y en el mapa, pues también aparece una zona llamada Cornwall. Con lo cual creo que se sitúa en ese sitio. Y se puede confirmar de que el mapa es real. Pero seguramente desde su filtración hasta ahora, pues habrán cambiado algunas cosas. Y bueno, no es suerte, dadle like y comentad. ¡Suscríbete al canal!